Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Buen día, buen día ya arrancando el trodecito Vamos a compartir el video Voy a bajarle rápido mi teléfono porque estaba yo monitoreando De pronto dijeron, sí, sí hay troll, sí hay troll Ya está el troll al aire Déjenme rápido hacer en lo que se sigue conectando todos los amigos Para presentarles a nuestros super invitados del día de hoy A quien agradezco la atención de asistir a este llamado del troll Y que llegó muy puntual, ahora lo que llegamos fue unos tardes nosotros Pero ya estamos aquí, venimos de una entrevista con Catem Estoy rápidamente mandándole el link a Rocco Rocco, ¿ya te están viendo el link? Porque me va preguntando para que ya lo comiencen a trabajar compañeros Y es que se le manda a los amigos que están en el otro lado de esta magia Y ellos la retoman y hacen la magia, mi querísimo Pavel Entonces les tengo que mandar el link para que sepan que ya es hora de hacer los trucos En redes sociales y puedan vernos comunidades tan extensas Que llegan a superar los 600 mil Las redes sociales es de verdad impactante De los medios tradicionales, hoy en día según ya las encuestas y analistas Ya en vivo Nos dice que el Facebook por ejemplo supera por el doble ya a la radio La radio tiene el 24% si no me falla la estadística Pero el Facebook tiene 34 puntos y tantos ya por ciento en impacto Y la televisión es la que tiene menos Ya recordé La televisión está por ahí del 18, 19% O sea, sí es impresionante Sí, es un medio muy Muy importante para difundir Y bueno, la estamos enviando ya a los grupos Vamos a iniciar Iniciar, perdón Con nuestro invitado el día de hoy Amigos, muy buen día Ya estamos en el Troll Show Venimos corriendo del Centro Histórico Los que vieron la transmisión Hace rato ahí estábamos en Santo Domingo de Guzmán Un entorno muy, muy, muy bonito Y detrás de nosotros un edificio emblemático Y entrevistando ahí al buen amigo Jaime Paz Pero hoy tenemos eso que tanto hemos venido platicando en programas anteriores Y que se trata de la naturaleza Se trata de lo que el día que lo destruyamos No lo vamos a tener ni conservar Digo, la Catedral de Notre Dame se incendió Y con un chorro de millones la van a volver a hacer Como mejor de lo que estaba Pero en cambio Un bosque No sé Será muy difícil recuperarlo Un animal en peligro de extinción No lo vamos a poder volver a ver Si no hacemos algo Y bueno, y lo que implica para nosotros en el impacto ambiental como hoy Que no hay lluvias Y estábamos acostumbrados a que Desde el 3 de mayo ya estaban los aguaceros Y la fiesta de mayo se combinaba entre agua y fiesta Y hoy nomás fue pura agua pero amarga Porque del agua del cielo Pues no la vemos No la vemos y eso me preocupa Con nosotros en el estudio de RIT TV En el Trot Show Agradezco la visita de Pavel Palacios ¿Cómo estás Pavel? Bien Miguel, pues muchas gracias Qué bueno que te das una vuelta para platicar con los amigos Sobre el tema que traes Tu cargo es así impresionante porque tienes un chorro de comisiones Pero en sí eres director de conservación Soy director de tres áreas naturales protegidas Es el Parque Nacional Benito Juárez ¿Este dónde está? Está en la parte norte de la ciudad de Oaxaca Prácticamente comprende de la comunidad de San Pablo Etla A la parte de Tlalistac de Cabrera Es la serranía que normalmente se le conoce como La Sierra de San Felipe ¿Dónde vamos a las truchas pues? ¿Esto te toca a ti? No, es digamos más hacia la parte de serranía Viendo a los cerros de frente de la ciudad De la parte norte La parte media sobre todo son 2.900 hectáreas Uno de los primeros parques nacionales Una declaratoria 1930 Con el general Lázaro Cárdenas De los primeros parques nacionales Luego tenemos el monumento natural Yagul Allá en la zona de Tlacolula y Mitla Donde están las grutas Las famosas cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla Que muy a tiempo le entraron Ya estaban hasta construyendo Bueno, todavía hay amenazas sobre este sitio Un sitio muy relevante, milenario De presencia humana de hace más de 10.000 años Con un contexto histórico y natural muy interesante Un área natural protegida muy particular Porque a diferencia de otras áreas naturales protegidas Donde tienes básicamente una cobertura de bosque O de selva completa en la zona Y lo que tienes más es un contexto agrícola El 60% de la superficie de esta área natural Protegida es de uso agrícola Pero es un contexto agrícola Milenario de los procesos de domesticación De las especies como el maíz, la calabaza y el chile De hace más de 7.000 años Y luego atendemos también lo que es el área de protección de flora y fauna Boquerón de Tonalá Allá en la región de la Mixteca Un cañón muy bonito Un cañón muy bonito Ahí son cerca de 4.000 hectáreas de selvas secas Y con la presencia de una diversidad de especies muy interesantes Y atendemos alrededor de estas áreas protegidas Estas son áreas protegidas Digamos con un decreto federal Pero alrededor de estas áreas Pues colaboramos y trabajamos con muchas comunidades En lo que se llama áreas destinadas voluntariamente a la conservación Que son áreas naturales protegidas Que son también de competencia federal Pero que tienen la particularidad de ser establecido Por los dueños y propietarios de los territorios Para que el gobierno le reconozca como área natural protegida Pues diferentes zonas Y ahí tenemos en Mitla, en Díaz Ordaz La parte de Unión Zapata En San Pablo Etla En San Andrés y Tlahuaca Aquí en los Valles Centrales Y ahí en la región de la Mixteca también tenemos varias más Es digamos un poco el universo de atención que tenemos El año pasado todavía estuvimos atendiendo lo que es la región de la Sierra Norte Hacia la zona de Villalta Una zona muy interesante en términos de biodiversidad Con la presencia de especies como el tapir El jaguar, el mono araña Pues todas estas especies catalogadas ya consideradas en peligro Es cuando ya baja hacia Veracruz, ¿no? ¿La sierra o hacia dónde? Esa es la parte de la chinantla Esto es más entrando por la parte de Sierra Norte Puedes entrar por la parte de Coajimoloyas O puedes entrar por la parte de Ayutla, Mijes Y agarrar hacia la parte de Totontepec Que es digamos del otro lado Una zona muy interesante en términos de biodiversidad Oye, ¿la CONAMP a qué organismo pertenece? ¿O es independiente? ¿Cómo opera la CONAMP? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Es un órgano desconcentrado Lo que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Y tenemos una tarea muy particular Que tiene que ver con la protección del patrimonio natural de México A través de lo que son las áreas naturales protegidas Y otras modalidades de conservación Afortunadamente no veo que las hayan suprimido Como se está ocurriendo con algunas otras áreas federales O programas Vemos que ustedes no los tocaron No sé cómo andan de presupuesto Pero por lo menos no los tocaron Y que sí ha estado muy interesante El reacomodo con la nueva administración federal Que está implementando sus nuevas medidas Pero bueno, ustedes siguen Síguenos en su actividad No va a haber ninguna sorpresa de cambio Sí, estamos trabajando obviamente También hay pues nuevas definiciones En términos de como toda administración Algo interesante es que El tema de medio ambiente Y ese concepto entra dentro del eje de bienestar Que está concibiéndose la nueva administración federal Sí, está haciendo mucho hincapié en esto Entonces eso como que le da también O le empieza a fortalecer un nuevo enfoque Que empieza a relacionar el tema del medio ambiente También con el desarrollo Y con el bienestar de las poblaciones Y eso ha sido básico O sea, tenemos bosques sanos Vamos a tener agua Vamos a tener buen clima Y vamos a tener una serie de condiciones Que nos permite sobrevivir como seres humanos Oye, ¿qué hace la CONAM? O sea, no es un órgano regulador Es un órgano que organiza Que vigila, que coadyuva ¿Cuál es la característica aquí del organismo? Lo que hacemos es administrar áreas naturales protegidas Administramos territorios ¿Ustedes son los que tienen que ver en su influencia ahí Sobre decisiones? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Para ir conservando estas áreas Sí Las áreas naturales protegidas Bueno, primero tienen un decreto de creación Que establece un objetivo por el cual se creó Y lo que hace la CONAM Es precisamente ese territorio Administrarlo de tal manera Que permita lograr este objetivo de conservación ¿Cómo? Pues con elementos técnicos Y con elementos jurídicos Las áreas naturales protegidas Tienen algo que se llaman programas de manejo Que son los instrumentos a partir de los cuales Pues establecen las diferentes políticas De uso de este territorio Y lo que hacemos nosotros como CONAM Pues es vigilar para que se le dé cumplimiento Precisamente a lo que se establece en el programa de manejo No tenemos facultades en términos de Por ejemplo, de inspección Ese tipo de acciones Pues son competencia más de lo que tiene que ver Con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente La PROFEPA Lo que hacemos nosotros en caso de un ilícito Pues es realizar una denuncia correspondiente Ante la instancia que le tiene que dar seguimiento Pero sí tenemos pues varios ejes de trabajo Que implica estar en un territorio Nosotros le llamamos a veces Acciones que tienen que ver con la conservación directa Que son acciones de trabajo de campo Y acciones de conservación indirecta Que tienen que ver pues con la coordinación institucional Con la investigación Con la educación ambiental Y con otra serie de temas Que no tienen que ver como es el combate de incendios La vigilancia Que son más acciones de conservación directa en estos sitios Aquí es importante comentar Bueno, pues que el trabajo lo hacemos De manera muy coordinada con las comunidades Con los dueños y propietarios De estas áreas naturales protegidas Pues con quienes establecemos esquemas de trabajo Y de colaboración Para poder cumplir estos objetivos Y en el caso de Oaxaca Pues hay un gran trabajo Que están haciendo muchas comunidades Por conservar estas áreas naturales protegidas Incluso zonas de influencia Muy cercanas a estas áreas Fíjate que ahí acabo de escucharte Un punto interesante Las áreas protegidas No necesariamente tienen que ser áreas públicas O sea, es decir Que estén en el régimen específico Por ejemplo, comunal O sea, el área protegida Se declara y puede estar ahí elegido El régimen comunal Y la propia iniciativa privada Hay gente que tengan escritura Y que compraron sus tierras Pero que ahora están en una área protegida Está muy interesante Porque tienes que jugar entonces Con tres regímenes de propiedad Sobre el tema de la tierra Sobre la tenencia de la tierra Y que no ha de ser fácil O sea, primero la convivencia Con las comunidades Que bueno, por lo menos ellos son más sensibles A sus recursos naturales Más en Oaxaca Pero sí, imagínate Aquel que compró un terreno Y quiere poner un hotel Y dice Pero sabes que aquí es mi espacio Ahí sí se me hace muy importante Y muy interesante tu trabajo Porque sí ha de estar un poco difícil Con la iniciativa privada principalmente Con la propiedad privada, perdón Hay escenarios muy complejos Sí, claro O los conflictos agrarios En términos de Protegida Protegida Agrarios Y como tú dices En términos de la propiedad La gran mayoría de los decretos Que tenemos en México Son declarativos Es decir, no fueron expropiatorios A diferencia de otros países Donde sí Pues la tierra es Pública Es decir, pertenece Al gobierno Y pues ahí el gobierno Define Así que nada Se acabó Aquí hay un trabajo fuerte De concertación Y de coordinación Para poder lograr Los objetivos También Pues una valoración En términos de costos De oportunidad Que hay que Trabajar mucho Con los propietarios En términos de Reorientar actividades Es decir De acuerdo al tipo De actividades Permitidas en un área Natura protegida Pues es el tipo De proyectos Que pueden desarrollarse Esto nos lleva También pues a plantear Alternativas De producir Alternativas De prestar Un servicio Es lo mismo No este El término de Por ejemplo El caso de la ganadería Este El tema de la ganadería Que se da mucho aquí Pues es una ganadería Extensiva Ya Este Que lo que necesitas Es más terrenos Menos selva Para poder Producir más Y lo que nosotros Promovemos al interior De las áreas Naturales protegidas No es el caso De las mías Es modelos De manejo Sustentable El ganado Que permitan Hacer un uso Más eficiente De un pequeño Territorio Pero que te dé A ti como dueño Pues la misma productividad Que te daría Tener una superficie Muy amplia Entonces es el El en qué lugar El cómo Este Y cuánto se Hay que considerar En términos De la capacidad De carga De determinado lugar Para poder establecer Pues una propuesta De manejo Y eso es mucho Lo que trabajamos nosotros En términos de concertación Pues con quienes Son los dueños Y propietarios Definitivamente Hay actividades Que son Complicadas O que no son compatibles Con un área Natural protegida Como un desarrollo Urbano Pues no Pues obviamente Hay áreas Naturales protegidas Donde no tienes Polígonos Para eso A lo mejor Tendrás Tenemos áreas Naturales protegidas Que todavía son Más complejas A lo mejor Por superficie De territorio Aunque lo que nosotros Vemos es Así sean Dos mil hectáreas O trescientas mil hectáreas La complejidad Del área Es complicada En términos De la parte social Y ahí influye Muy bien Lo que dice La parte agraria Tenemos áreas Protegidas Donde tienes Muchísimos Pequeños Propietarios Entonces ahí Te tienes que poner De acuerdo Con mucha Con mucha gente Con muchos intereses Y áreas naturales Protegidas Donde tienes Tres o cuatro O cinco núcleos Agrarios Entonces ahí Hay que ir a la asamblea Y hay un esquema Más ordenado O más organizado En ese sentido Sí Y como te repito Algunos pueblos Ya tienen un avance En este tema Pero siempre También se atraviesa El tema Del conflicto agrario Entre comunidades Que son algunos De muchos años Inclusive Antes de la conquista Ya había pueblos Enfrentados Y bueno Ahí es donde Sí te vas a tener Que enfrentar De pronto A situaciones Propias De la sociopolítica De cada comunidad Sí Sí Muy interesante Oye Pavel Ahorita decías Las que a mí me tocan Eso me da la tranquilidad De saber que No nomás Cuando hablamos De las áreas Que a ti te tocan Son las únicas Que están protegidas En Oaxaca Tenemos más áreas Protegidas en Oaxaca Y hay otras gentes Que se están encargando De ellas Sí Hay otros compañeros Colegas Tenemos Parque Nacional Lagunas de Chacagua Que también es otro Creíble Otro decreto Ya de los primeros Decretos de Parques Nacionales También muy complejos En términos De su manejo Parque Nacional Huatulco También la CONAN Administra El Centro Mexicano De la Tortuga Allí en Mazunte Tenemos Un compañero Colega director En la región Del Istmo Que si bien Ahí no tenemos Un área Natural protegida Decretada Tenemos áreas De conservación Voluntaria Y el trabajo De ese compañero Está muy asociado Pues al tema Que tiene que ver Esta región Tan importante Que es la zona Del Istmo Y en general La zona De los Chimalapas Una reserva De biodiversidad De las más Importantes De Canadá Ahí no hay Un decreto De área Natural protegida Hay procesos De conservación Comunitaria La CONAN Ahí ha sido Muy respetuosa También De la concepción Misma De quienes son Dueños Y propietarios De ese territorio Y lo que buscamos Ahí pues sobre todo Es sumarnos Y facilitar Acciones de conservación Dentro de este De este sitio Tenemos regiones Como la zona De la Chinantla Hacia la parte De la cuenca Del Papaloapan Y lo que tenemos Y lo que tenemos Ahí también Son áreas De conservación Voluntaria Y hay otro Compañero Colega Que le da Seguimiento A esta Región Nosotros Quisiéramos Sobre todo Que Oaxaca Tuviera más Áreas Naturales Protegidas Para nosotros Tendrán Poco más Poco más De 200 mil Están Del lado Oaxaqueño Una reserva También Muy importante Considerada Ya recientemente Sitio patrimonio Cultural De la humanidad Por la Unesco Como patrimonio Mixto Esto es muy Interesante Porque Integra Elementos Culturales Y elementos Naturales En un Mismo Contexto Y el hecho De ser Un patrimonio Mundial Quiere decir Que es un sitio Único En el Mundo Increíble Increíble Oaxaca Increíble Con Oaxaca Lo hemos dicho No solamente Son bloqueos No solamente Es Gelaguetza No solamente Son Tlayudas Oaxaca Es una De las regiones Con una Biodiversidad Más Rica A nivel Mundial Y bueno Saber que Existen Estas Personas Como Pavel Preocupados Sabemos que es su Trabajo Pero De verdad Para las condiciones En las que Trabajan Y para los Presupuestos Que les Destinan Los árboles No votan Los animales No votan Y entonces Tenemos Programas Establecidos Más Hacia El tema Electoral En este País Desafortunadamente De muchos Años Atrás Y este Y bueno Estos temas De conservación Pues porque Porque Se hace hincapié Porque es necesario Porque hay tratados Internacionales Por muchas cuestiones Bueno pues le entra El gobierno Y incipientemente Se han hecho Llega uno Que le hace un poco Más De hecho Lázaro Cárdenas Hizo muchísimo En su momento En su momento Y este Y Y Digo Recorrió A caballo Zonas En Oaxaca Que Hay gobernadores Que no han visitado Hasta el día de hoy Y este Es de ese nivel De ese nivel De ahí El tema De Tonala Este Hay vestigios De Lázaro Cárdenas Llegaba Y venía Desde la ciudad Mico En sus recorridos A caballo Y todo Y este Y No han ido gobernadores Así de fácil Así de fácil El tema Entonces Este Bueno pues así es Este El tema en México Pero También nos deja la tranquilidad Que hay gente Que les gusta su trabajo Que están al frente Que agarran las botas Y Se van a Caminar a la montaña Al desierto A la selva seca A la selva húmeda Y este A los manglares Y A platicar con la gente A trabajar con la gente A convencerlos De que Hay que conservar Que la caza Hay que Regularla Que hay que Este Hay que buscar otras formas De explotación de las maderas Que Los animales Este Si no Que hay que hacer cacería Pero ahora Con Cámaras De Sensibles Para que Pues podamos tener registros De ellos Y bueno La verdad es que se ha avanzado mucho Afortunadamente Les repito Estos hombres Que se la pasan Este Recorriendo Estas zonas Protegidas Pues A veces no sabemos de ellos Definitivamente Nos podemos enterar De muchas cuestiones De entregas de esto De entregas del otro Pero pocas veces Vemos Este El trabajo que ellos Están haciendo Y es impresionante O sea Si hoy Tenemos todavía La posibilidad De que El clima No se siga Perdiendo Por este Abandono Que tenemos En una Cultura Ecológica Que No tengamos Temas de conservación Y poco a poco Nos estamos acabando Este planeta Este Pues bueno Existe esta Esta pequeña luz Ahí De esperanza En hombres como Pavel Que se la pasan Este Pues recorriendo Y trabajando Haciendo su chamba Y tratando de conservar Tratando de organizar Vamos a leer un poquito Los mensajes Pavel Si me lo permite Si adelante La catedral La reconstruirán Sacrificando bosques Hablando de No te darán Bueno en Europa Como en Estados Unidos Hay una cultura De construir Este Con maderas Pero también ellos Ya tienen un tema Ahí muy interesante De De cómo recuperar Este Esa madera Ellos llevan siglos Construyendo con madera Y no se han acabado Las bosques Se han acabado Las selvas de Brasil Eso si me queda muy claro ¿No? Este Lamentablemente Los bosques Que se acaban Son los de otras Regiones Pero este Pero si Si es cierto La catedral La van a reconstruir Sacrificando bosques Es correcto Lo que dices Revolver Una de las grandes Personas comprometidas Con el medio ambiente Y las especies De animales Que se encuentran En la ciudad de Oaxaca Admirable su trabajo Gracias Saludos a todos Excelente día Ricardo Rodríguez Hasta que habló bien El revolver Y escribió bonito Se desaventó su plana ¿No? Dijo Lo voy a revisar No, muy bien Revolver Muy bien Este Ricardo Reyes Carnal ¿Qué va a pasar Con Punta Conejo? Todo el manglar Que se va a quitar Para poner un muelle Ah, mira Interesante ahí Este Lo vamos a dar Seguimiento Me imagino Me imagino que es Punta Conejo ¿Es en Huatulco ¿Dónde estará? En Salina Cruz Salina Cruz Wow Este El manglar ¿Y apoco hay manglar En Salina Cruz? No sabía que había Manglar en Salina Cruz Hay algunos humedales Hay pequeños Pero a O sea La parte de Punta Conejo Pues es Pues una zona Sí, todavía hay una Un pequeño humedal En esa En esa zona Este Una zona Pues muy bonita Y todavía Conservada Conservada Bueno, habrá que estar Muy atentos ahí Mi queridísimo Ricardo Por cierto Vamos a hacer una gira Por ahí Vamos con el dron A hacer periodismo Ayer hablamos con Sarmiento Vamos a ir a zonas Protegidas A volar con el dron Y a revisar Las invasiones Que se han hecho De las mismas Vamos a estar muy fuertes En ese tema Y hace falta Que los medios De comunicación Nos comprometamos Y no nomás andemos Buscando al gobernador Para que nos dé el chayote No, no Hay que hacer periodismo De fondo Y nos vamos a ir A revisar estos temas De invasiones Y ocupar las nuevas Tecnologías Para estar haciendo Estos reportajes Seguramente me voy a dar Una vuelta por ahí Mi queridísimo Ricardo Este César Ramírez Dice Ricardo Rodríguez Ahí si ya no entendí Mi queridísimo Ah bueno Lo estoy etiquetando Esaúquero Saludos a Pavel ¿Cuándo quedan Las cabañas en Mitla? Este cabaño Él no pone cabañas Güey O sea no minche Más bien Hay que preguntarle Al delegado Hay que preguntarle Al delegado de atención Cuando quedan las cabañas Mi queridísimo delegado Eh No te hagas tarú Él es el delegado De atención Ahora A ti te tocan Amigo de Saúl Un saludo Fíjate que ahí en Mitla Estamos trabajando Es una comunidad Y sobre todo Un comisariado Muy comprometido El comisario De bienes comunales Han tenido una lucha Por la protección Ellos tienen un área Natural protegida De cuatro mil novecientas Hectarias Que destinaron a la Conservación Y no solo la destinaron Esas fueron voluntarias Son voluntarias Que padre Y no solo las destinaron Y ya dijeron Bueno pues ahí Háganle Sino ellos Ellos están haciendo Acciones Permanentes Son los verdaderos Héroes de este tema De conservación Nosotros podemos Salir Una o dos De repente Pero ellos están En el cotidiano Recorriendo sus bosques Hubo un incendio El fin de semana En la parte alta De Mitla Y los primeros Que estuvieron ahí En llegar Fue el mismo Comisariado De Mitla Para atender Un tema Donde le caminan Seis horas Para llegarle A la parte alta Seis a siete horas Y todavía Ya hay que llegarle A machetear A machetear No, no Me caminé Seis horas Entonces Esos esfuerzos Son fundamentales Ya Wow Wow Pues ahí está Ahí está Ahí está Ellos son los verdaderos Dice Pavel Dice cierto Y la gente Que se arriesga Y la gente Ahí está Por tequio Por amor a la comunidad No por un Un presupuesto Este Esas son las cosas Que salen De corazón Y ellos entienden Perfectamente El equilibrio Entre Conservarlo Su entorno Y eso Es su supervivencia Ellos así Lo asimilan Y también Están preocupados De José Marcos Matus Abrazo Mi queridísimo Miguel Quintana Abrazo Marcos Juan Carlos Salamanca ¿Qué onda Esos Su manita De ser De ser Salamanca Hay que meterse aquí En Salamanca En ese tema Para que lo metas ahí En tus Transmisiones Que te está Siguiendo la gente Y este Hay que meternos muy bien En el tema de Conservación Salamanca Ahí te voy a encargar El tema Gerardo Aldeco Pinelo Gran trabajo Del director Pavel Gracias Saludos Gerardo Aldeco Los incendios Los incendios Representan Una amenaza Al medio ambiente Bueno Los incendios Que no están Regulados Porque yo también A lo mejor Estoy mal Llegué a leer Que incendios Ha habido toda la vida Y que algunos son naturales Y el proceso del carbón Ayuda para la fertilización De los suelos Pero cuando los incendios Están Naturales Pero hay muchos incendios Provocados Muchos incendios Que están ya fuera De lugar Que los hemos Sí Efectivamente Hay incluso Pues hay ecosistemas Que dependen del fuego Para poder Reproducir semillas Que requieren De cierto Pues nivel de calor Para poder Germinar Este Obviamente Ahora ya no se llama Antes se llamaba En los temas Combate Y prevención De incendios forestales Ahora el concepto Es más de manejo Del fuego Pero obviamente Como tú dices Es un asunto Más ordenado Pues no Cuando Pasa lo que está pasando Ahora en esta Contingencia muy complicada No solo en Oaxaca A nivel del país En el tema De incendios forestales Pues sí es Algo que está Afectando Diferentes ecosistemas Está afectando Especies Está afectando Lugares Muy importantes Sin un esquema Regulado Pues no Y ahí sí Obviamente Genera efectos Sobre La biodiversidad Y Pues viene a repercutir Al fin de cuentas Sobre nosotros Menos Agua Un clima muy Complicado Ya ver las altas Temperaturas Y además Lo que está pasando En la Ciudad de México Con todo el tema De contaminación Bueno Oaxaca también Ayer ya La Secretaría de Ambiente Ya emitió Alertes ahí Sobre el tema De la contaminación Ambiental Que tenemos en Oaxaca Sí 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 Está muy difícil Yo quise hacer documentales Que día fui a San Agustín Y no pudimos hacer tomas Está todo gris Sí, sí, sí Estamos en medio De una nube Llevamos ya casi Un mes Veinte días Así De Conavio Es una compañera También de De trabajo Todavía no tenemos Un presupuesto Definido como tal Porque todavía Ahorita Vamos hacia la Dictaminación De un par de Programas más Que tenemos De apoyo A las A las Comunidades Tenemos Sí Una reducción Del 30% Pero también Eso nos obliga Pues a ser más eficientes Y efectivos En el uso De este De este presupuesto También a priorizar Acciones Y Momentos Este Y esperamos Que Seguir trabajando Pueda Incrementarse Tenemos Esperanza Todavía De que Este presupuesto Se pueda Incrementar En la medida En que veamos Pues la necesidad Del tema Ambiental Pues no Pero tuvimos En esta semana Que pasó Pues dos noticias Bien Complicadas Todo el tema De incendios El informe Este de los expertos De la ONU Sobre La extinción Masiva De un millón De De especies El día de ayer O antier Hubo A nivel mundial La concentración Más grande De De CO2 En la atmósfera Entonces Esos indicadores Están Complicados Esperemos que los tomadores De decisión Empiecen también A replantear El tema presupuestal Y podamos estar Haciendo mayores Lo preocupante Es que el presidente Donald Trump Ya se retiró De la mesa Del acuerdo internacional Que iban por muy buen camino En París Entonces Tampoco están Muy alentadoras Las noticias China Sigue sin entender Y emitiendo Este Contaminantes En exceso Por lo de las fábricas ¿Verdad? Si, si tenemos un tema Muy, muy difícil Japón Otra vez invadiendo Este Zonas territoriales En los océanos Para la caza Furtiva De especies Sin control Sigue la sociedad Y este planeta Sin entender Lo que está ocurriendo A pesar de que ya tenemos Antes eran Predicciones Y hoy ya vivimos Los síntomas Que se predecían Hace 10 años Se escuchaba Sobre el aumento De temperaturas La ausencia De lluvias Sobre Mortandad De especies Y todo este tema De hambre Este Y hoy ya lo estamos viviendo Entonces Ni así estamos entendiendo Este No está tampoco tirado Escuchas cosas Tan alentadoras Como las que dice Pavel De Mitla Que ellos mismos Están Este Haciéndolo Lo fuimos a confirmar Nosotros A San Agustín Etla El compromiso Que tienen ahí Que bárbaros Ya le pusieron cadena Nadie puede ingresar A la zona del bosque Están Atentísimos De quien va a subir Están cuidando Que ya no vayan A cazar venado Que no vayan A propiciar Incendios forestales Por estar Este Jugando Sin control Más ahorita Parece Combustible Si pues prácticamente Todo el bosque Y está seco Impresionante Una chispita Y De hecho así Técnicamente Se le llama Material combustible A todo lo que tienes De hojarasca Y todo Si Es impresionante Un análisis También Que se hace Para ver La vulnerabilidad Del tema De incendios De los ecosistemas Terrible Terrible Lo vimos Y este Me tocó ver Un incendio Aquí en Yatareni Y lo veíamos Yo tan Tan Pues tan No tan normal Sino así Pues que Este Pero bueno Cada año Se ven Pastizales Y este Y Carrizo Y todo esto Pero lo que no esperaba Que nunca me había tocado ver Es como huye la fauna A la hora del incendio Y Nos pusimos a rescatar Liebres Conejos Que venían quemándose Y ahí fue cuando me cayó El 20 Y dije No nomás es el carrizo Es Todo lo que implica En especies A la hora que empieza el incendio Y si los veíamos llorando O sea Gritando a los animalitos En medio del fuego Y Logramos rescatar a algunos Y dices Ay carrizo Ahí si me dio Me dio mucho Este Me estremeció mucho Ya Transportarme a los grandes bosques Donde Los incendios son terribles Son hectáreas y hectáreas Como las que hemos visto Este Yo El último registro que tuve Teníamos 10 mil o 100 mil hectáreas 10 mil hectáreas Subimos en En la nota de RIF No sé ahorita En cuantas vayamos Entre Chimalapas Y todo lo que está quemado En Oaxaca Pero Si el mapa nacional En general Está complicado Está muy complicado Tenemos más de 17 mil En la zona de Chimalapas Creo que ya vamos En las 30 mil hectáreas Más o menos A nivel estatal Y todavía faltan Un par de semanas Complicadas Y ahora La otra parte Que también me preocupa mucho La temporada de huracanes Entre más calor Los huracanes van a ser terribles Terribles Las tormentas tropicales Bueno Este es un elemento Importantísimo Para Para ponerse atentos Porque Terminan los incendios Y van a comenzar Las inundaciones Van a comenzar Y lo que esto Significa O sea El incendio Arrasa Debilita Deja prácticamente La piel De pelona Viene el agua Y se lleva Todo Todo el suelo Afortunadamente La parte norte De la ciudad De la cordillera Tenemos todavía Buenas extensiones De bosques Siempre le comentamos A la gente Imagínate Que no estuvieran Esos bosques De la parte norte De la ciudad De Oaxaca El clima Que estaríamos sintiendo Ahorita En la ciudad Y en una temporada De lluvias La serie de problemas Complicadísimos Avalanchas de tierra Y luego Que aparte Los cinturones De miseria Como se han mal llamado Pues la gente pobre Se va a vivir A las zonas altas Donde La tierra Es muy barata Y no hay No hay servicios Pues les venden En la punta del cerro Con carencias Y ahí No hay Ni arbolitos Que les detenga El agua Son avalanchas Completas de lodo Y tierra En las temporadas De agua Este Juan Carlos Salamanca ¿Qué onda Si hacemos una campaña De sembrar arbolitos? Ahorita te voy a preguntar Sobre ese tema Es importante Este Froylan Martínez Un reconocimiento A los principales actores De la conservación Comunidades indígenas Y ejidos Brindan un servicio A la sociedad En general Que nadie reconoce Es correcto Y además Que los tenemos solos O sea Ni les dan presupuesto Bueno No les dan ni palas Para ir a controlar Los incendios Este Si La gente con machete En mano Va a arriesgar la vida Y Y bueno Si no fuera por organismos Como donde está Pabel Que pues medio les enseñan Les ayudan Y todos los demás Involucrados Estarían completamente En indefensión Estas Estas gentes En las comunidades Este Felicítame al señor Pabel Su trabajo es merecedor De un reconocimiento María García Luna Froylan Martínez Se considera A las ANP En el PND De la 4T Eso si Ya no lo entendí Yo creo que es En el Plan Nacional De Desarrollo Pero que son las ANP Áreas Naturales Áreas Naturales Protegidas Están contempladas En el Están dentro De lo que es Uno de los Objetivos Que se encuentran Dentro del eje De bienestar No están definidas Como tal Áreas Naturales Protegidas Pero está el Objetivo De garantizar La conservación Del patrimonio Natural De México Que es el objeto De trabajo De la Comisión De áreas naturales Y es el instrumento Para lograr Ese objetivo Ya Muy bien Hay recortes En general En todas las áreas En todas las áreas No es Limitativo Nada más De la Conservación En todas las áreas Lo hemos estado Escuchando del presidente Han estado ajustándose El cinturón También las medidas Que se está tomando Son para que después El presupuesto Regrese En mejor proporción Que este tema De la corrupción Ayude a conseguir Mejor presupuesto O un gasto Más Analizado En el gasto Público Y bueno Si le hemos escuchado Al presidente La preocupación Sobre la conservación Sobre este tema De que está dentro De sus ejes Prioritarios Yo ahí si abono Para que le demos La oportunidad A la cuarta transformación Porque aquí si Miren Le podrá fallar En lo que sea Y podremos ser Muy fuertes Criticando A la nueva administración Pero donde si Ruego que el tema Vaya bien Y le salgan Las cosas perfectas Al presidente Bueno Que se le pare El aeropuerto Si quieren Pero El tema De la conservación Si que el presidente Cumpla Y lo ayuden Todas las gentes A las que han nombrado En el tema Este Pues para que si Si se pueda Revertir estos daños Al ambiente En México Y este Y pues podamos Conseguir Este Una esperanza Esa si es una esperanza De vida Este Martín Esteban Altamirano Está viendo El presidente De Santa Cruz Mixtepec Trae un tema Ahí también De estar sembrando Árboles Bordos De retención Y Están muy preocupados Aquí es Es interesante El papel De los gobiernos Locales Y municipales Creo que Pocos son los que Se han estado Sumando Como tú dices Mucho es a la obra De la pavimentación De la pavimentación De la calle Pero Están dejando De lado El tema Que tiene que ver Con los bosques Los comisariados Bienes comunales Los representantes Agrarios Andan Por su lado Pues tratando De estirar Porque en realidad Esos cargos No son No tienen Ni una partida Presupuestal Y creo que es importante Que los presidentes Municipales Volteen A ver El trabajo Que están haciendo Las comunidades Y reconozcan Pues estos servicios Que están prestando Estos bosques Gracias a la conservación Que están haciendo Ahí las comunidades Si, si Es correcto Lo que dice Pavel Si no fuera por ellos El primer Yo creo que El primer frente A este problema Es las autoridades Locales Mi reconocimiento A ellos Trabajan sin presupuesto Los presidentes Municipales Tienen que estirar Para los servicios Y comúnmente No le destinan A las autoridades Agrarias Y las autoridades Agrarias Pues a puro techo Y machete Se la pasan Logrando Situaciones Algunos de ellos Con un poco De conocimiento técnico Como el caso De San Agustín Etla Con Erick Pérez Ruiz Que tiene una profesión Pues ya se consigue Un técnico Ya elaboran Un expediente Ya van Y gestionan Presupuestos extras Que pues les ayuda Al tema Y lo aplican En sus bosques Y se nota Fuimos este fin de semana Y se nota Ves el camino Conservado Ves señalizaciones Los ves En una estructura Organizada Para cuidar El tema Están tratando De hacer Un equilibrio Entre conservación Y también Aprovechamiento En este caso Por ejemplo Este fin de semana Tienen un maratón Muy importante Van a coser Una carrera De casi 100 kilómetros Allá arriba En la montaña Aprovechando Toda Toda esta Sierra De San Agustín Y este Porque bueno Tiene una derrama Económica Esto Pero Este Pero pues le están tratando De ahorita ver El tema De senderismo Que ellos me comentaban Este va a ser muy interesante Este Posiblemente Después de unas cabañas Pero por lo menos Si reactivar La economía local Y este A través De recorridos Donde la gente Se quede dos días En San Agustín Y este Y el tema cultural Con sus edificios Históricos que tienen Entonces Pues ves Entonces a un comisariado Muy echado para adelante Dices Ah Si tienen idea Tienen ganas Y bueno Lo único que les falta Es que ayudemos Y este Y bueno Pues que bueno Que estás ahí Porque si me han comentado Que los han estado ayudando mucho Si estamos trabajando Ahí con San Agustín Yo creo que es el El tipo de comisariado Que hay en Muchas regiones Del estado de Oaxaque Y gracias a ello Pues tenemos Sitios bien conservados Y estamos disfrutando De agua Otro problema Tiene que ver Con la conciencia Y de repente Este Hemos perdido Ya la noción Cuando tú le preguntas A un niño Alguien de la ciudad Oye ¿De dónde viene el agua? Pues de la llave ¿No? Si claro Entonces eso Pues como que hace Una diferencia Bueno Entre la importancia De un bosque Como proveedor De agua Y el tubo Que tiene que ver Con la parte De la distribución ¿No? Si que ha tenido Entonces Parte también Del trabajo Que se está buscando Con senderos En estas áreas Protegidas Es que La gente vaya Y conozca el área Vea las funciones Que hay ahí La importancia De la biodiversidad Y tenemos Es un trabajo Muy importante Porque también Nos dimos cuenta En el caso En el caso de áreas Naturales protegidas Como la del Monumento Natural Yagul Pues mucha gente De la zona De Tlacolula No conoce El sitio Ni ellos mismos Saben que hay ahí Claro Un sitio muy importante Fueron los primeros Asentamientos De humanos En el valle Hace 10 mil años ¿No? De los grupos De cazadores Recolectores Que venían bajando Y vestigios Que han dado Esa cronología De la presencia El hombre de Mitla Le llama Ajá Entonces Si no conoces Pues no valoras Es correcto Entonces Como que Es una cosa X ¿No? Como dicen No está En tu En tu contexto No lo ves Como una necesidad ¿Para qué cuidó El bosque Si el agua Sale de la llave ¿No? Tan importante Yo la verdad No he entendido Que bueno Que tú estás En el tema Leía Las actividades Que hacen En tu En tu Dependencia En tu En tu área Que te toca Trabajar Por el bien De esta conservación Me gustó mucho El tema De que promueven Senderismo Promueven Todo este tipo De cosas Este Yo Yo soy un pata de perro Lo sabe todo mi público Y este Recorro mucho el mundo Y me ha llamado Mucho la atención Que he llegado A muchos países Y la única propuesta O sea Más bien la propuesta Reina El diamante Turístico El senderismo Dices Ay cabrón Eso voy a hacer Eso vine Tengo que recorrer Y caminas Y dices Pues Me dieron mi agua Y hay plaquitas Y recorridos Y si hay patrullajes De gente Que por si te pierdes Por si no te has Una asistencia Pero te puedes pasar Seis o ocho horas Recorriendo Paisajes Y montañas Que luego dices No le piden nada A Oaxaca O sea Que pasa en Oaxaca Que no podemos tener Este tipo Y ves la derrama Este Que le dejan A estas A estas ciudades A estos países A estos lugares Donde ya se hace El turismo Con senderismo Que dices No les O sea No cuesta nada Hay países Que están Promocionándose Como mucho Y como tú dices No O sea No le llegan A Oaxaca No tenemos El caso de Costa Rica Sí claro Este Ellos se venden Como turismo verde Áreas naturales Protegidas Todo Y cuando ves En realidad Y ves las Regiones de Oaxaca Con regiones Como la Chinantla Los mismos Valles Entonces aquí Tenemos Mucho más En términos de biodiversidad Que lo que tiene En términos de aves Tenemos mucho más aves En Oaxaca El turismo De avistamiento De aves A nivel mundial Es un producto Muy bien cotizado Y muy bien Muy bien vendido En Oaxaca Tenemos la mayor diversidad De aves De México Y son cosas Que la biodiversidad Nos da Que tampoco Estamos Viendo Cómo Aprovecharlas Cómo pueden Hacer la diferencia Oaxaca Hace la diferencia En su cultura Y en su biodiversidad También es un elemento Para hacer la diferencia Y salir a competir Salir a competir O sea Si estamos Para competir Yo lo he visto Y si me he hecho Esa pregunta Y cuando veo Ya tu Tu trabajo Dices Ah pues no Si hay Si hay Yo creo que si le destinábamos Más recursos a ustedes Les diéramos más la oportunidad Se podría multiplicar Pero de eso Pero de eso Me queda claro Como lo que yo viví Ya en esto Me gusta ir a revisar Si de veras Estaba ocurriendo Y cuando me contaron El tema de San Agustín Que me llamó la atención El avistamiento de Jaguar Yo por eso Es que me metí al tema Cuando veo la noticia Publicada en un medio De que Habían registrado Las cámaras Una presencia de Jaguar Dije Jaguar en Valles Centrales Es impresionante Yo lo hacía en los Chimalapas No aquí en Epla Y de pronto Dices A ver Platico con el comisariado Me dice Si es cierto Y no nomás eso Se hace esto Y se hace el otro Y se hace aquello Y dije Pues ahora lo voy a ir a ver Y nos fuimos a ver Lo hicimos recorridos Hicimos levantamientos Y entonces dices Si es cierto Si están haciendo Si está sucediendo Y ahí comienza a sonar mucho El trabajo que están haciendo ustedes Y por eso Tuve la intención De invitarte Pavel Para que la gente sepa Que hay gente como ustedes Que si lo están intentando Que falta de mucha ayuda Que todos como sociedad Nos tenemos que involucrar Que tenemos que participar Y que la iniciativa privada Puede participar Porque son temas En los que podríamos Alentar para que inviertan En desarrollo En torno a Sin dejar De tener la conservación Como un centro Importante del mismo Pero esa conservación Nos puede dar Otros ingresos Como lo que te digo De los países donde he ido Que el senderismo Es la venta Y no es tanta infraestructura No No es nada Cosas muy básicas Si te lo juro Que yo dije Me aventé uno En Europa Y dije A ver voy a caminar Seis horas Seis horas Seis horas que después Me arrepentí De mi vida Seis horas Me voy a caminar A otro país Pero quise ver Porque era así como que Y además estaba lleno De gente Y salimos rutas Y terribles De gente O sea Eran cantidades de gente Haciendo el senderismo Y no es nada O sea Nomás lo único que me encontré En el camino Era ciertas plaquitas Indicando Sí, sí, sí Sin una alteración Nada No había nada Dices Si lo podemos hacer en Oaxaca Si lo podemos hacer en Oaxaca ¿Qué nos está faltando? Pues tiempo Más gente Porque la actitud Ya vi que si la hay Y ya lo confirmé Ya hay intención Ya me dijo el comisariado Que ahora van a este tema De hacer senderismo Sí, este año tenemos Un pequeñito proyecto Ahí con ellos El presupuesto Como dices No es mucho Y tratamos de Tener proyectos Pequeños Para apuntalar Las iniciativas Y ser constantes También porque Hay que A un tema Darle continuidad El caso del monitoreo Con las comunidades Ya tenemos Cerca de ocho años Trabajándolo Este De manera permanente Es una cantidad De información Pero hoy podemos decir Bueno que A una década De que iniciamos Con el monitoreo Las presencias La presencia De las especies Que estaban En el inicio Se siguen Manteniendo En la zona Eso se habla También de un resultado En términos De que la conservación Se está Dando de estos sitios De cosas muy interesantes Como el caso Del jaguar En valles centrales Que no se había registrado Ayer También Uno de los compañeros Que fue Con la comunidad De Díaz Ordaz A revisar la parte Del monitoreo comunitario Ahí pegado Con Mitla Un tepescuintle ¿No? Este especie Pues no No estaba distribuida Hacia esta zona Hemos encontrado Cabeza de Un cabeza de viejo Aquí en El ejido Donají En la ciudad De Oaxaca Es un mamífero Todo negro El cuerpo Y la cabeza Es blanca Totalmente Ah, ya sé cuál es Guau Este Y aquí lo encuentras En una especie Que no se distribuía Hacia esta zona Quiere decir que Que la Que algo está Haciéndose bien Para que estas especies Se sigan Tenemos obviamente Muchas amenazas Pues no Este Temas como La cacería furtiva ¿No? La cacería En Oaxaca Pues es una actividad También muy arraigada De muchos años Pero creo que Hemos avanzado Pues no O sea La presencia De las comunidades En el sitio Ayuda a orientar Este Cazadores En algunos casos Sí Los han agarrado Y bajo sus propios esquemas Les han establecido Este Multas Y yo creo que Eso es Eso es Este Importante Pues hay que Esto es de Ser constante Y de Y de estar permanente Si yo conocí Un pedazo de Animal en Oaxaca Que Tenía mucho dinero Y andaba en el Mercedes Y presumía De haber cazado 365 venados En un año O sea Diario se salía A cazar un venado Y tenía los mejores Rifles Y todo Y la verdad Es que Pedazo de tarugo Y este Hasta que le cayeron Y el día que le cayeron Lloraba La verdad es que Por fin lo atraparon En una de las comunidades Cerca de Del Istmo Y este Y le fue muy mal Muy mal Muy mal Rescatarlo Le costó a su familia El pueblo Los pueblos ya lo traían Ya lo traían Identificado Y No No se le Bueno se le cayeron Las ganas Que hasta Perdió negocios Se tuvo que ir de Oaxaca Le fue muy mal Por el escándalo Que se armó Pues además Si lo sacaron En todos los medios Ahí tras las rejas Municipales Pero es que se merecen Eso y más Este Pablo O sea Mientras tú estás Con las autoridades Tratando de entender Que la cacería Ahora debe ser Con fotografía Estos Todavía siguen Por diversión Cazando Tenemos muchas comunidades Donde siguen comiendo Desde lo que le da La naturaleza Salen a cazar Y bueno Es el animalito Que se van a comer Ahí todavía hay un equilibrio Porque por lo menos Están cazando Para comer Y no siempre Salen a cazar Venado Pero el que lo hace Por gusto Por venta Por deporte Son los que rompen Los equilibrios Hay sitios Que se llaman UMAS Unidas de manejo Ambiental Específicos Para producción De especies Para el tema De la cacería Donde se puede realizar Esa actividad De manera sustentable Porque tienes Pues una tasa De aprovechamiento Que puedes aprovechar Al año Tantos De manera Son sitios Específicos Para eso Pero la Si hay mucha gente Que se mete Donde sea En las áreas Naturales protegidas Es considerado Un delito Federal Está penado En el código Penal federal Como delitos Contra la biodiversidad Y si va De tres a nueve años De cárcel Que bueno Que bueno Que bueno Que también Están las redes Y las autoridades Son las que los Atrapan Las mismas comunidades Los llegan a atrapar Afortunadamente Y este Y bueno Se Se tiene ahí Un poco Esa esperanza De que La gente Es la que se organiza Voy a Terminar de leer Porque ahorita Hay un tema Importante Que si quiero Que me Que me ayudes A entenderlo Un poco Dice Arango Quiero adquirir Unos arbolitos Saludos Gracias Mi queridísimo Arango Y este tema Voy a de los árboles Déjenme Terminar Todos los Los saludos Juan Carlos Salamanca Si ya pregunté Sobre una donación De arbolitos Nos donarán Cuando empiece La temporada de lluvia Y ya está planeada La campaña de reforestación Los voy a invitar Muy bien Ahorita vamos a platicar De eso Salamanca Porque hay temas Que tenemos A veces Un poco Este Atravesados Mal En el tema De la reforestación Muchas felicidades Por todos los logros Enhorabuena Ingrid Johansson Te manda saludos Eric Pérez Ruiz Mira el comisariado Se conectó Que bueno Saludos a Miguel Quintana Y también saludos Para el licenciado Pavel Excelente funcionario Que bueno Mira se conectó El comisariado Que bueno Gracias mi queridísimo Amigo comisariado Eric Pérez Ruiz De San Agustín Etla Juan Carlos Salamanca Me apunto Además este domingo Hay maratón En San Agustín Etla No dejen de ir Es una competencia internacional De gran De gran estatura Y yo de verdad Yo no sé Cómo le van a hacer Para correr ahí En esas subidas Y bajadas De la montaña Si caminando Con el equipo Vale casi se desmaya Este Imagínense corriendo 100 kilómetros Y con estas temperaturas Wow Eduardo Castillo Te está viendo Muy bien Elizabeth Una pregunta Es válido Que viendo la situación En la que estamos La gente aún así Siga cortando árboles No hay alguna multa Este Si ahorita Lo vamos a meter En el tema de árboles Este Ahí hay otro tema más Licenciado Pavel y Miguel Los invitamos al próximo festival Del Río Atoyac En junio Gerardo Aldeco Pinelo Claro que sí Pinelo Mándanos Tú sabes dónde está ese festival Ese no Pero ya me lo había comentado Creo que son los del colectivo De organización Mándanos la información Mi queridísimo Gerardo Aldeco Pinelo Para que estemos pendientes Y podamos participar Se siguen conectando Muchísima gente Rafa Vichido Saludos Pavel Palacios Chávez Excelente trabajo Te manda Rafa Gracias Gracias Rafa Y siguen Siguen conectándose Muchos periodistas Están conectados Este Hemos tenido Una conexión muy grande Gracias a todos Los que están compartiendo La transmisión Ya abre Columnistas En tu página de RIT Para que leamos de ellos Sí Salamanca Ya viene Ya vienen De hecho va a ser Columna Videocolumnas Con periodistas en vivo Invita Alejandra Navarro Ella hace un ultrafondo Y te podría contar Sobre rutas En alta montaña Muy bien La vamos a tomar en cuenta Además es muy chingona Acaba de ganar Un ultra en Machu Picchu Machu Picchu Ok Este Vamos a invitarla Ahí me ayudas Este Salamanca Alejandra Navarro Gracias amigo Por la mención Ah mira Alejandra Navarro Está viéndonos Alejandra te voy a contactar Este Ingrid Johansson Hacer A todas las escuelas Parte de algún proyecto Para enseñar a los alumnos A amar su medio ambiente Por medio de clases De senderismo Kayak Alpinismo Buceo Buceo libre Ciclismo Etcétera Ellos son el futuro De estas semillitas Que con tanto amor Y responsabilidad Están sembrando Estas autoridades Y organizaciones Muy buen punto Que vayamos a las escuelas Para empezar a Fíjate que si Es parte del tema De senderos interpretativos Jalar a las escuelas Que están cercanas Al área Protegida Lo están haciendo Van avanzando Los mismos Comisariados Con los grupos En el caso Por ejemplo Del boquerón De Tonalá Estamos Pues invirtiéndole Un poco Y año con año Para recuperar Lo que era Precisamente La casa del general Lázaro Cárdenas Con el grupo De propietarios Instalamos Un pequeño centro Interpretativo Este año Reparamos otra parte Para hacer reuniones Con los grupos Y poco a poco Se va Me dará uso De regresar Fíjate Sí, sí Sería interesante Voy a hacer un documental De eso Para que nos invites Sí la conocí Que la recorrí Fíjate Qué padre Qué padre noticia Saber que Que la echaron a andar Qué bueno Qué bueno Por cierto Hoy perdí un GPS Carisma Este Xochitlalá Se me olvidó Se me olvidó Después me puta Me dio Era de los que se conectaban A satelital Xochitlalá Y Aguilar Saludos mis estimados Este Felicidades Pavel Palacios Chavos Espinoza May Saludos Espinoza May Paco Durán Este Juan Carlos Seguro Allá estará en San Agustín Que entreviste al revólver Muy bien Este Aquí los temas Los saludos del público Que se está conectando Vamos a El tema de árboles Tengo dos preguntas básicas Mira El primero Dice Elisabeth Si hay una Norma Una regulación Sobre los que están cortando Este Si vemos que de repente Siguen bajando los camiones En la madrugada Más en esta zona de monumento Y a oscuras O sea Vienen con las luces apagadas Con el camión lleno de madera Y este Y bueno Una Bajada parte Peligrosísima De repente te encuentras al trostero Y dices Que poca manera Y se bajan de noche Nada más Como Como aquellos que Que están haciendo algo malo Si no están haciendo algo malo Yo no sé qué Están trabajando de noche Y sin luces Pero continúan bajando Y este Terrible Terrible Si esto está sucediendo Por tal Incontrolada Y segundo El tema Fabel Sembrar Por sembrar En una reforestación Hasta dónde es benéfico Y hasta dónde no O sea De repente a todo el mundo Le da por sembrar arbolitos Pero Es bueno ir a sembrar arbolitos Por sembrar arbolitos Tenemos que recibir Una instrucción Sobre qué especie De arbolito Tenemos que ir a sembrar O sea No más ir a sembrar arbolitos Porque voy a ir a sembrar Este Digo Pasó con los eucaliptos Hace muchos años Y ahí están cayendo Y siendo un peligro Para México Y además se volvieron una plaga Para otras especies Platícanos Estas dos partes Sí, el tema Del aprovechamiento Forestal Oaxaca Hay que reconocer Que tiene Un liderazgo Comunitario En términos De aprovechamiento Sustentable De los recursos Forestales Es Mediante Este esquema Que se hace Un aprovechamiento De un bosque Sin comprometer La pérdida Del mismo Y en la región De la Sierra Norte En la región De la Sierra Sur Tenemos ejemplos Muy interesantes En términos Que son ejemplos Que están Que no sólo están cumpliendo Con la parte De la legislación ambiental Sino que están incluso Certificados Por instancias Internacionales Para hacer el aprovechamiento De esos bosques Tenemos empresas Muy exitosas Como el caso De muebles Tip Es una empresa Del caso Pueblos Mancomunados Que está Haciendo ya La transformación Incluso y vendiendo Mueble De productos Certificados Es decir Hay un seguimiento Puntual Técnico En términos De revisión Y auditoría De estas comunidades Que están haciendo El aprovechamiento Que permiten decirnos Que ese aprovechamiento Además de que es legal Porque cumplieron Con Semarnat Y con la parte De la legislación Tienen un reconocimiento Adicional Como un bosque Certificado Tenemos el caso De San Pedro El Alto Allá en la parte De Sierra Sur Y muy interesante Porque están generando Empleo Están garantizando Que esos bosques Sobrevivan Y se puede aprovechar Obviamente Pues no hay que dejar De lado Que también hay Aprovechamientos Que pudieran ser Clandestinos Y madera Y eso pues obviamente Es algo que está mal Que va en contra De la legislación Ambiental Pero lo que hay que Tener cuidado Es no satanizar Todos los aprovechamientos Forestales Saber Prácticamente Que tenemos en Oaxaca Muchas comunidades Que están haciendo Un aprovechamiento Sustentable Y responsable De sus bosques Y que a partir de ahí Están generando Muchas oportunidades Locales Y obviamente También En el caso De ver algo Que pudiera ser Extraño También realizar La denuncia Pertinente A veces No, pues es que Denunciar Yo creo que Para nosotros Es importante Siempre que quede Un antecedente Que está sucediendo Algo malo Y que eso No se pueda Y obviamente Si vamos a comprar También muebles En un lugar De deudosa Procedencia O madera Pues también Estamos siendo ahí Cómplices Porque a lo mejor Nos sale más Barato Comprar ahí Un polín O algo Entonces hay que Hay que buscar Siempre Comprar en lugares Certificados Hay aserraderos Que tienen las comunidades De la Sierra Norte En esta parte De Valles Centrales Del Valle De Tlacolula Que son Aserraderos Certificados Y que hay que Apoyar ese tipo De iniciativas Es como la Este negocio Que está cerca De acá De nosotros Que se llama La Asunción Este Es el Pues venden maderas Pero yo si los veo Ellos como que si están Este En orden ¿No? Trabajan ahí Con la sierra Con las Si tienen que Comprar madera Es con toda La cadenita ¿No? Desde el que la Corta Tienen que tener Pues su Toda su parte legal Hasta el que la transforma Para que pues todo eso Realmente sea Un aprovechamiento Sustentable No hay que Tampoco Satanizar este tipo De cosas Porque son Oportunidades También Que no comprometen Nuestros recursos Naturales Y que pueden ser Opciones para la gente De las comunidades Que ha conservado Estos bosques Donde tienen Muchas comunidades Que tienen Este Este potencial ¿No? Y denunciar Si donde se vea Algo Algo raro El otro tema De la reforestación También Pues si efectivamente Hay que ver Donde se va a reforestar Con que especies Se va A reforestar Porque a veces Las campañas de reforestación En las que todos Hemos estado Metidos Pues ¿No? Nosotros también Hemos estado En esas situaciones Y nos hemos dado cuenta También bueno De que Lo que nosotros Recomendamos Que sean especies Del lugar También Aunque sean especies Del sitio Hay que entender Un poco El ecosistema Para el tema De restauración Ver que especies Van primero Porque hay especies Que requieren Ciertas condiciones De suelo Para después Crecer Y hay especies Que puedes meter Primero Por ejemplo En algunas reforestaciones Se utiliza primero O consideramos Utilizar primero Mucho El caso De jarilla Aquí en los valles Central La jarilla Lo que te hace Es ayudar A cicatrizar El suelo Y empezar A generar Mucha hoja Y eso empieza A generar Condiciones de humedad Y después Meter algunas Otras especies Por ejemplo Como un copal O Que requiere Ya ciertas Condiciones De suelo Para desarrollarse Más Si ubicar Que sean Especies Especies nativas Y lo que le recomendamos A las comunidades Esto es Un ejercicio Que hay que hacer Constantemente Y es de mediano Y largo Plazo Ponerse metas De que cada año Vamos a reforestar 100 arbolitos O 200 arbolitos Pero le vamos a dar Este Continuidad Le vamos a hacer Bien sus cajetas Le vamos a poner Abono Este Los vamos a ir Estar regando Cuando no O sea Y ahí vamos Logrando Este Pues realmente Que eso se Que sean Plantaciones Que sean Reforestaciones Exitosas Tenemos un caso Por ejemplo En el ejido Don Ají Donde ellos tienen Ya Reforestaciones Ahí de varios años Que han ido así Poco a poco Pero han estado Pendientes De llevarles agua Con una cubeta O sea Si es un esfuerzo Grande Que va más allá Del Del evento Solo Sí Ese día Sembraron Y ya Se volvió a parar Los arbolitos Un día regresas Y están secos Muertos Este Ya se los comió Una plaga O algo Pues Sí Ahí hay que Tener cuidado Con eso Yo creo que Hay que establecernos Metas Metas más reales Que nos permitan Ir avanzando Poco a poco Sí Fíjate que Un ejemplo Muy claro De lo que ocurrió No sé si es Este correcto Pero Pero Sí llama Mi atención En la carretera A Puebla A Tehuacán En el tramo Ahí de Coiztlahuaca Más adelante Sí de pronto Veías Nomás Blanco Blanco Entonces Está el suelo Más árido Que parece Nevado Y De pronto Empezaron a sembrar Los arbolitos Y pasaron los años Y uno va Y regresa A México Y hoy ya Empiezan a verse Los árboles grandes Ya se empieza A ver verde Poco a poco Y los ves Que ahora Ya están Sembrando Otra zona Y otra zona Pero los están Consiguiendo O sea Ya cambiaron El entorno De ese suelo Se ve ahora Diferente Entonces dices Bueno Si le han echado Ganas Si los ves Trabajando Pero si los ves Que están Permanentes 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 Como dices No nomás fue el día Del evento Vamos a organizarla Nos ponemos de acuerdo Llevamos arbolitos Quien sea donde Los consiguieron Y van y siembran Y todo el mundo Quiere pino A fuerza En el valle Sí exacto Hay que sembrar Especies que vayan En relación al suelo Al lugar donde estamos Ahí va para el mensaje Para los que ahorita Están diciendo Que quieren arbolitos Sí Pero busquen especies Que vayan a ser Nativas O sea que vayan A recibirlas del suelo Como debe ser Como dice Pavel Que ayuden primero A trabajar la tierra Y esta tierra Ya trabajada Reciba otras especies Y entonces logremos Una recuperación De los suelos Pero además Los vamos a sembrar Y los vamos a ir a mantener Que es como Criar un hijo Como si fueras A adoptar un hijo Igualito Vas a adoptarte Un árbol Y este Y si entonces No te va a dar La capacidad De revisar 100 Siembra 10 Siembra 10 Y el otro año Siembra otros 10 Y luego otros 10 Hasta que consigas Tener esos 100 Pero esos 100 Bien cuidados Y este Imagínense Si ya todos Cada quien agarran Sus 100 arbolitos Por año Pues ya Ya sería increíble Esto Pero con Con las metas Que vayas a poder Tú Seguir comprometido Con ese árbol Que no se trate Nada más De ir Pedirlo Sembrarlo Sacarte la foto Y no volverte A parar Para ver Ni siquiera Si creció O no creció O sea Este Pues este Se nos ha pasado La hora Rapidísima Muchos temas Que comentar Con Pavel La verdad Es que Yo quiero comprometerte Pavel Para que nos sigas Platicando Cómo van Para que vayamos De repente Con ustedes Con REIT México REIT México Tiene la división De REIT Noticias Que este Que es un noticiero Muy libre Muy abierto Nosotros no tenemos Convenio Y cobramos chayote Así que Mándanos toda La información Que tengas Este Nadie te va a buscar Para decirte El convenio tal A nosotros Mándenos todo Hablamos Oye Quintana Oye Tenemos esto Oye Avísales Que aquello Oye Fíjate Que vamos a hacer Esta acción Para que los ayudemos Creo que nos debemos De comprometer Todos desde nuestra trinchera Nosotros hacemos El compromiso Como medio De comunicación En ayudarte Gracias En ayudarlos A todos Dices Sus compañeros En las otras áreas Proteguidas Que cuenten con nosotros Y que les ayudemos En la difusión Y si hay que ir Y de repente Levantar un Un reportaje gráfico Del lugar Para que la gente Vea lo que se está haciendo Y agarre más conciencia Este Cuenten con nosotros Este De verdad Que urge Que nos involucremos Todos Cada quien En nuestra tarea Que tengamos una actitud Y que seamos responsables De cuidar Lo que Lo que nos prestaron Porque ni siquiera Es nuestro Hay especies En este planeta Que llegaron Antes que nosotros Y nosotros Vamos a morir Y ellas Van a continuar O Van a desaparecer Gracias a que nosotros Las manipulamos O fuimos muy responsables Como seres humanos Y este Y ahí lo estamos pagando No hay que decir más Estamos ahorita Acalorados Yo tengo gripa No hay lluvia Y este Y hay mucha Mucha tierra Y sales Y el cielo Está blanco Del humo De los bosques De los incendios En los bosques Y este Y las cosas No están bien Las cosas van mal Y es este Es un síntoma De una enfermedad Que puede terminar Con un enfermo Muy grave Que es nuestro Medio ambiente Y que Pues aquí están Los doctores Aquí están Los especialistas Que nos dicen Qué hacer Y depende de nosotros Si lo hacemos Porque ellos no Tampoco son Ni magos Ni son este Ni tienen una varita Mágica para componer El ambiente Si traen El membrete Traen en el cargo Pero es para que Nos organicen Para que nos ayuden A entender Lo que está sucediendo No para que ellos Nos resuelvan las cosas Es para que nosotros Les digamos Cómo ayudamos Cómo lo entendemos Cómo cambio la actitud Cómo puedo participar Y entonces Y ya se hace la diferencia Y los ejemplos Ahí están muy claros De verdad Lo hemos visto Con las autoridades locales A donde nos hemos estado Yendo a investigar Y sí 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 No más que están solos Están sin presupuesto Están con mucha actitud Tenemos hijos Tenemos generaciones futuras Que no van a conocer el agua Dijera Pavel Creen que el agua Viene de una llave Y bueno Pues hay Hay especies Como la mía Ochenteras Que sí veíamos la lluvia Todas las tardes Y yo cuando le cuento A mis hijas No lo pueden creer Que todas las tardes Teníamos lluvia Un poquito de lluvia Era fresco Era rico el clima Era diferente Y este Ni hacía tanto frío Ni hacía tanto calor Como el día de hoy Entonces Pues sí Las cosas cambiaron Y se los puedo decir Este No está bien No es correcto No es algo natural Lo que ocurrió Es algo que hemos provocado Los seres humanos En este planeta Que nos lo estamos acabando Pavel Te agradezco mucho Algo con lo que quieras No pues muchas Muchas gracias Efectivamente Lo que dices Es que nos vamos a extinguir Si seguimos así Somos los humanos La naturaleza se va Se va a restablecer Ya pasó con los dinosaurios Hubo Este Oscuridad Hubo Se murió la especie Pero el planeta Se recuperó Millones de años después Y se volvió Le dio para hacer Una nueva especie ¿No? Y este Pero Pues nos podemos ir Y el planeta Se va a recuperar Cuando nos vayamos Sí, sí Seguramente Pues muchas gracias Miguel Agradecerte Para nosotros Es muy importante Difundir El trabajo No de la CONAM Sino Poner en claro También El trabajo que hay Con las Con las comunidades Difundir Pues la biodiversidad Que existe En este Bello estado Oaxaca Oaxaca Tiene una suerte De arca de Noé ¿No? Tiene Una gran diversidad De cosas Pero que no va a estar Ahí por siempre Si no Le dedicamos Tiempo Los esfuerzos Y los recursos Necesarios Y nos sumamos Todos como Como sociedad ¿No? Pues muchas gracias ¿Dónde te localizan Pavel? ¿Dónde te localizan A la dependencia? Si alguien Quiere participar Alguien se quiere sumar A las actividades Que tienen ¿Cómo le hacen Para contactarlos? Si estamos En Nuestras oficinas Están en Independencia 709 Centro En el Se conoce como El Palacio Federal Ah ok Estamos en la planta Frente a la catedral De 9 a 6 De 9 a 6 de la tarde Normalmente El horario de oficina Hay gente que está ahí Más compañeros Andan en En campo También Pero a través De las redes sociales También Ahora es muy Fácil Podernos en Contacto ¿Hay cuenta de twitter Tuya o de la Conam? ¿Cómo está? Este Tengo la La personal Que es P.Pabel77 Que es la de La de twitter Y en facebook Pabel Palacios Chávez Y pues ahí Estamos difundiendo El El trabajo Te voy a mandar También hay Comunidades Que están ya Abriendo sus cuentas De sus áreas Protegidas Que es muy importante Y que están difundiendo Ya lo suyo Informar Y que la gente Quiere invertir O entrarle Este Pues los contacten Hay que participar Hay que meternos De verdad en serio Y es una gran oportunidad De negocio Yo se los digo He recorrido este planeta Y he visto Cuanta derrama económica Le dejan a esos pueblos Y dices Y Oaxaca ¿Qué? O sea Y pagan en dólares Pagan en euros Y a la gente Le encanta ir a caminar Y pagan por ir a caminar Y entonces Pues no nos va a costar nada Más que Pues darle mantenimiento Ofrecerles un poco de seguridad Y este Y señalizaciones Para que no se pierdan Y listo Pero Pues eso Yo creo que el senderismo Es una de las Opciones Del ecoturismo En Oaxaca Y estamos en pañales Gracias a que están ustedes Intentando desarrollarlo Esperemos ver pronto El de San Agustín Etla Para que de ahí Sirva de modelo Para muchos otros Que se quieran animar Claro que sí Gracias Pavel Gracias a todo el equipo De la CONAM Este Reconocimiento a ustedes Este Y a todas las comunidades Que se están involucrando Y pues el llamado A todo el resto De las autoridades Este No nomás es la foto Ahí con el dueño De Gamesa También hay que Irse a la comunidad A trabajar Este Y al rato Le voy a jalar las orejas A ciertos funcionarios Que Este Con los que me voy a reunir Y este Y es importante Es importante Este Involucrarlos Y para esto Como los medios de comunicación Para hacerlos Más sensibles A este Problema Porque a veces Se me distraen mucho Nada más en la gira Del gobernador Y Le harían Más Este Ayudarían más Al gobernador Si todos se involucraran En este tema Porque entonces El gobernador Tendría el reconocimiento Nacional e internacional De tener Turismo Ecoturismo Este Con Con equilibrio En las comunidades Conservación De los recursos naturales Y eso Hablaría muy bien De un De un estado Que está Preocupado Así que Pónganse las pilas Pónganse las pilas Y este Y Vayamos más allá Vamos a atrevernos A meternos en estas Actividades No dejan votos Pero si nos van a dejar Lluvias Y este Y Y va a permanecer El ser humano Más tiempo Así que Les agradezco mucho A todos Gracias Pavel Y Felicidades a los maestros En su día Y más en Oaxaca Que porque no marcharon De verdad Que estábamos esperando La maestra Dice No va a haber Con Pavel Me toca el bloqueo En el Yepo Pero no Miren Felicidades maestros No marcharon Este Doble felicitación Hoy no No hubo bronca Creo que está funcionando El tema de la reforma educativa Creo que está funcionando El tema de las pláticas Que trae ahí El gobierno federal Con ellos El gobierno estatal Por lo menos en Oaxaca No hubo bronca En Oaxaca Los maestros Fueron a descansar Celebraron su día Y felicidades a todos ellos Maestros A involucrarse más En el tema De educación ambiental De conservación Y este Ustedes son muy sensibles Más los maestros Que van a las comunidades Y este Y bueno También hay unas historias Interesantes Hay muchos maestros Que si están Involucrados en este tema Este Ya lo hemos estado viendo En algunos En algunas Este Escuelas De diferentes niveles educativos Gracias a todos Buenas tardes Nos vemos mañana Mañana tenemos Este Nos visita La gente municipal De Dolores Por cierto Y este Vamos a ver Que se involucra ¿Tiene Bosque Dolores? No ¿Verdad? No Ya no Ya no le toca Es todavía San Luis Beltrán El que tiene un poquito De bosque San Luis Beltrán Muy poco Y parte de Don Ají San Felipe del Agua Mira Vamos a traer Esos agentes También va a ser Guadalupe Victoria También tiene un poco Sí Guadalupe tiene un poco Sí Pues vamos a mañana A platicar con el Agente municipal De Dolores De todos modos Este Aunque no tenga voz Que tiene Acciones de conservación Claro que sí Y tiene mucho que involucrarse Por ser ciudad Vamos a platicar con él Y este Y el viernes Vamos a platicar De un poco De También de De muchas cosas Este Con Elías Cortés El amigo que nos visita Este Ahí él tiene un tema De preparación física Es un aeroman De Oaxaca Y vamos a platicar con él Política y deporte Y gastronomía Va a estar muy raro El programa del viernes Este Con mucho afecto Gracias a todos Este Compartan este programa De verdad Yo les pido Compartir siempre los programas Pero este Compártanlo en 20 veces No se paren En compartirlo Avísenle a la gente De lo que está sucediendo Avísenle que hay gente Que está trabajando Avísenle que necesitamos Ayudarles Que necesitamos involucrarnos Vamos a seguir Este Muy fuerte En este tema Los voy a aburrir Con ese tema Nos vamos a estar involucrando Y pronto me voy a ir A ponerme las botas Me voy a ir a caminar Con Pavel Para ir a ver Directamente a las comunidades Cómo podemos involucrarnos Gracias a todos Buenas tardes Buen provecho Gracias Vale Por la producción Nos vemos el día de mañana Y disfruten el día del maestro Que por cierto No hay tráfico No hay tráfico Y ni hay que correr Para ir a la escuela Por los chamacos Buenas tardes Y buen provecho No hay tráfico